¡Mercurio Internacional! ¡Sigue presentando a la única... ¡Licida! ¡Licida Vía Nueva! ¡Y ahí está con su gente chelera! ¡Su gente parrandera! ¡Dónde vende la vuelta, golepañadita! ¡Dónde vende la vuelta, golepañadita! ¡Oye Juan Carlos! ¡Quieres seguir chupando! ¡Mano! ¡Qué hago! ¡Amoroso! ¡Vámonos a la esquina! ¡En la tijanca! ¡Ahí tomaremos rico trago! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Licida Vía Nueva! ¡Salud! ¡Paz! ¡Qué rico calientito! Desde cuando yo te conocí Me enamoré Solo de ti Conquistaste mi corazón Desde que tú llegaste a mí Ahora ya no dejo de pensar en ti Y eso tú muy bien lo sabes Desde cuando yo te conocí Me enamoré Solo de ti Conquistaste mi corazón Conquistaste mi corazón Desde que tú llegaste a mí Ahora yo no dejo de pensar en ti Y eso tú muy bien lo sabes Cuando yo quisiera Que tú estés conmigo Para ver si te acuerdo te quiero Porque tú ya sabes Que te quiero mucho Y cuánta falta La tijanca es La tijanca La tijanca La tijanca La tijanca Conquistaste mi corazón, desde que tu llegaste a mi, ahora ya no dejo de pensar en ti, y eso tu muy bien lo sabes, desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti, conquistaste mi corazón, desde que tu llegaste a mi, ahora ya no dejo de pensar en ti, y eso tu muy bien lo sabes, cuando yo quisiera que tu estés conmigo, para decirte cuando te quiero. Porque tu ya sabes que te quiero mucho, y cuanta falta tu me haces, cuando yo quisiera que tu estés conmigo, para decirte cuando te quiero. Porque tu ya sabes que te quiero mucho, y cuanta falta tu me haces. Vamos Claudio, Norma y Edith Campos, para Don Alotero con mucho cariño, Dante Zabius, para mi gente alegre de Bolivar Susi, Moniquitana y Susana Barbarón, ahora si, Moniquita más. Solo tu conquistaste mi corazón, desde aquel momento en que nos conocimos, es por eso que tan solo te digo, ser feliz es amor mío. Solo tu conquistaste mi corazón, desde aquel momento en que nos conocimos, es por eso que tan solo te digo, ser feliz es amor mío. Esa es tu obra musical, Wilfredo Gilborio, y la dedicas con tu corazón, para Giovanna Ojeda, Brigitte y Ashley. Y con el sello más humilde, Mercurio Internacional.